Soy Mabel, del programa educativo Aula de Cine de la Junta de Andalucía. Tengo entendido que estáis trabajando el tema de la narrativa audiovisual y de llevar el cine a las escuelas. Entonces, me gustaría que me dijeras un poco cómo va el trabajo en esa línea, cuáles son los pasos que se van a seguir y los objetivos que se pretenden, y un poco comentarnos ese aspecto. Pues es complicado, porque como tú bien sabes, la enseñanza está transferida a las comunidades autónomas y entonces esto es un poco como un patio de vecinos, donde cada uno intenta hacer lo que le parece mejor, pero no hay una unidad y todo esto cuesta mucho. Yo hace muchos años ya, muchos, fíjate, vine a Málaga y hubo un proyecto que fue muy bonito y que duró poco, desgraciadamente, como casi todo en este país, que era Andalucía Digital Multimedia. Entonces, ahí empecé yo a dar mis clases, creo que incluso antes que en la ECAM, o al mismo tiempo casi que en la ECAM, y me hubiera gustado que aquello hubiera continuado. No ha continuado, hay otras ofertas, hay otras iniciativas, pero a mí me gustaría, bueno, a mí y a cualquier persona que se dedique a esto y que ame, pues por un lado la cultura, por otro lado el cine, la educación, que es concentrarlo desde muy pequeños, que desde muy pequeños sepamos valorar qué es lo que puede dar de sí, no me atrevo a llamarlo cine, no me atrevo a llamarlo audiovisual, qué pueden dar de sí los medios. Hoy en día los medios han venido como a continuar lo que han sido los libros de texto, lo que ha sido la literatura. Bueno, pues es la nueva tecnología, aceptémosla, o sea, tenemos un patrimonio cultural maravilloso que es lo que ya está hecho, pero por otro lado tenemos unas herramientas estupendas que son el futuro y que son las que tenemos que aprender a utilizar, porque las estamos utilizando mal, porque nos estamos dejando en manos de quien nos quiere llevar a donde no queremos ir, porque nos están engañando, porque nos están haciendo fake news, porque nos están haciendo propaganda, sepamos valorar eso, eso es lo que quiero hacer, sino que desde pequeñitos, cuando un niño empieza a pasar unas paginitas así de una tablet, que se le diga qué puede venir por esa tablet, por esa tablet pueden venir armas peligrosísimas o armas buenísimas, hay armas que son cultura y hay armas que son dinamita, pues eso es lo que quiero que se haga.